¡Suscríbete al canal! Y vamos a darle a mapas Y el mapa alucinante Como veis quedamos al final en que vamos a ir a la parte izquierda del mapa Donde estaba el barquito ese Con esa coraza que lleva encima Y aquí estoy Voy a recuperar por fin este penúltimo fragmento Y luego iremos a por el del barco fantasma Que a saber como leche se consigue Ya os contaré, ya os contaré Primero vamos a recuperar este Vamos a darle cañita a este bicharraco Vamos a matarlo con nuestro cañón Vamos a darle caña Me voy a tirar a saco a por él A la porta Vamos gente Hostia A ver si le doy Vale, bien, madriles, bien Sube un poquito Hostia, tengo que subir mucho, tío Voy a poner la vela Me voy a rimar Me voy a rimar a saco A saco por él Yo creo que aquí Muere ya, eh Sí señor Muerte Muerte el barquito Vale, como veis Aquí ha quedado un orbe Este orbe tiene que ser Hostia, tío Joder Que no tiene impulso esto, eh Este orbe habrá que cogerlo Y supuestamente Será La pieza del fragmento De la trifuerza Ah, pues no coge el orbe Saca un cofre Vale, pues un cofre Vale, sacamos el cofre Tengo muchas cosas que contaros Que he hecho fuera de cámara Porque buscando el barco fantasma Me ha costado muchísimo Bueno, se ha obtenido Un mapa de la trifuerza Vale Tenemos que llevárselo a Tingle Para que no lo descifre O sea, que lamentablemente No se entiende Alguien tendrá que descifrarlo Vale Vamos a ir Voy a pasar de esta mierdecilla Que hay de aquí Y vamos a ir ahora A la isla Rombo Porque en la isla Rombo Se encuentra el mapa Del barco fantasma Porque el barco fantasma No podemos encontrarlo Sin el mapa este Me ha tocado mirarlo en una guía Me ha tocado mirarlo en una guía Sí Vamos a la isla Rombo Que supuestamente Tiene que ser aquella de allí Sí, ¿no? Tiene que ser aquella A ver Sí, es aquella Vamos hacia allí Sí, porque es imposible Encontrar el mapa El barco fantasma Como veis aquí el mapa Es que no tengo ni idea ¿Ves? Ya tenemos el mapa Luego iremos a por el fragmento Y a descifrar El mapa A ver Vámonos Venga Ya que estamos aquí al lado Vamos a coger Este mapa Y bueno Tengo muchas cosas que contaros ¿Eh? Como veis Link Madrid Tiene una máscara puesta ¿Eh? Tiene una máscara Una máscara Ahora os contaré El tema de la máscara Que es para ver La salud de los enemigos Con la máscara esta Podemos ver La vida que tienen los enemigos ¿Y cómo se consigue? Madrid les Pues muy fácil Se consigue Dándole A la profesora De la isla Taura A la profesora de los niños En el colegio En la escuela Se le da 40 collares de la felicidad Ya sabéis El de la mariposa Le dais 40 Aparte de los 20 Que pedía del chalet Pues le tenéis que dar 40 40 más ¿Eh? La señorita pide Espérate Sí Y esto me lo voy a colocar aquí Porque no creo que lo necesite Bueno, para entrar aquí Se necesita El gancho Vamos a frenar el barquito Fregate Y se necesita el gancho Para subir Lo que no sé Porque no me lo marca ¿Por qué no me lo marca, tío? Estará muy lejos Pues ahí está demasiado cerca Ahora voy a probar Pero está muy cerca, ¿no? Ah, pues Sí señor Bien Subimos aquí A ver Bueno, ya os contaré Primero vamos a hacer todo esto Y ahora os cuento Vale, tendré que subir, ¿no? Allí Con el ganchito Nos enganchamos en las palmeras Vamos Palmareando Muy bien Pues aquí tiene que haber un agujerito Hay un agujero aquí Hasta allá arriba A ver si desde aquí llego Sí Perfecto Venga, gente Subimos Voy a cortar aquí Voy a hacer el jardinero Vale Pues nos Colamos en el agujero Al pozo Vale, gente Vale Vamos bien Vamos bien Así me ha tocado mirarlo en una guía Porque era prácticamente Muy complicado encontrarlo, ¿eh? Bueno Nos tenemos que colar en este En la olla Vamos a cocinarnos Nos metemos en la olla Muy bien Vamos a ver Vale Tiene que ser esta Sí, vale Nos metemos por aquí Vamos a abrirla A desbloquearla Hemos salido por esta Nos colamos en esta En la que está más cerca Ya está desbloqueada Lo que pasa es que yo voy a coger esto Hostia, que hay una mano Quita Hostia, que susto Me da la puta mano ¿Y qué hay ahí detrás, tío? La curiosidad mato al gato No Es por esta, ¿eh? Vámonos Nos metemos por esta Me lo tengo aquí anotado en un papelito Sí No me gusta hacer estas cosas Pero me ha tocado Bueno, ahora nos metemos por A ver, la mano Hay que engañarla Ahí Y nos tenemos que colar Por la derecha Esta Está un poquito pesada, ¿no? La mano A ver Rompe Muy bien Nos colamos por esta Venga Vamos a conseguir el mapa El mapa del barco fantasma Vale Ahora miramos a la derecha Y tenemos que desbloquearla De la izquierda Así que vamos a intentar engañar a la mano No ha querido Vale Ahí La de la izquierda Y mira que guapo está Link con su máscara Mira que guapo está Jejeje Machote Vámonos Vale, nos colamos por esta Me parece que ya Sí, ya hemos llegado, me parece Hostia, cuida la mano, la mano Vámonos Muy bien, muy bien Ahí lo que hace mirar una guía, ¿eh? Pues sí Me ha tocado hacerlo porque si no el barco Yo recuerdo haber visto un barco Fantasma de noche Mapa del barco fantasma Pero no me acuerdo dónde Es que no me acuerdo dónde leches está el barco Vale, ahora saltamos aquí Y caemos al principio Bien, pues ya tenemos Lo que hemos venido a buscar Vale, vamos bien, gente Vamos bien Vamos bien Está para acá El potito Vale, pues nos vamos de aquí Y con tal tomatorral que hay Y no me dan nada, tío Hombre, mira, por hablar Eh, ¿dónde está mi barquito? Ya le veo Hombre, aquí hay mucha hierba, ¿eh? Mucha, mucha hierba Pero no me dan nada, tío Una rupia Venga, me conformo No me voy a quejar Y la bomba que hemos gastado antes Bien, pues nos metemos al barco Vámonos a nuestro barquito Espera Sube A ver, vamos a abrir los mapas Mapas Bueno, voy a abrir el mapa Porque el otro no podemos Porque hay que descifrarlo con Tingle Este de la trifuerza que Como veis no se puede Este mapa requiere ser descifrado Vale Pero el otro mapa ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el del barco fantasma? Este Vamos a abrirlo Mirad que guay Se enciende Se ilumina una luna Y aparece el barco Ahí a la mano izquierda Abajo Vale, esto no nos dice Absolutamente nada Como os habéis dado cuenta Pero cuando se ha Ah, mira, ha aparecido allí A la derecha del mapa Abajo A la derecha Abajo Vale, vale, vale Muy bien Vamos a ir a la isla Tingle Primero O podemos ir al barco A que nos dé el otro mapa Pues sí Podemos ir al barco Y luego vamos a la isla Tingle Que nos descifre los dos Sí Venga Vámonos Vamos a ir a por el barco fantasma A ver Vamos a darle a la melodía De El tornado Para viajar rápido Está abajo A la derecha Qué guapo está ahora, eh Con la máscara puesta Vale, venga Nos tenemos que ir Aquí A la isla del bosque Que es lo más cercano Que tenemos Del barco Vale Bien Vamos bien, gente Vamos bien Venga Vamos a conseguir los dos mapas Y luego conseguiremos los dos fragmentos Habrá que buscarlos Habrá que buscarlos en el mapa A ver qué tal se me da A ver Vale, vamos bien Vamos bien Venga A toda vela A toda vela A toda vela Un poquito lejos Pero A qué ir Y la manera de ir Es navegando Bueno, gente Pues muchas cosas que contaros, eh Ahora os contaré Una cosita Sobre el tema De los mercaderes Que es muy importante Porque como veis Aquí En el mapa Oye, en el mapa En el inventario He conseguido El aura mágica Que como su nombre indica Es un Utiliza el poder Mágico Para crear una barrera En torno al guerrero Que le protege Contra los ataques Del enemigo O sea Un escudo Tenemos Y en el barco También nos vale Nos sirve también En el barco Pero consume maná Pero bueno Tenemos un escudo Un escudo Ahora os diré Cómo se consigue Bueno, si queréis Os lo voy contando En la isla Ataura Mientras llegamos Al destino Lo cuento En la isla Ataura Tenéis que hablar Con el mercader El esquimal Que nos vendió La vela Para el marcaron rojo Al principio del juego Y habláis Con el mercader Y el mercader Os dirá Unas cositas Sobre el tema Mira, ahí está el barco Os dirá unas cositas Sobre el tema De hacer intercambios Y os dirá Que vayáis A la isla De la bomba A la isla de la bomba Y en la isla de la bomba Al hacer un intercambio Con un objeto Bueno, nos tenemos Que empotrar Contra el barco Tenéis que hacer un intercambio Con ese mercader Y ese mercader Os dirá Que os vayáis A la isla Pezvolador Allí hacéis Otro intercambio Y ese mercader Os dirá Que tenéis que hacer Otro intercambio En la isla Madre e hija Vale Vamos a sacar ese tema Y cuando hagáis Esos Tres intercambios Vais otra vez A la isla Ataura Habláis con el mercader Y el mercader Os dará El aura mágica Este Aura mágica A ver Me voy a poner Que me voy a equipar Que me equipo No sé que equiparme Pues lo voy a quedar Así con las flechas Vale, bien Vámonos Venga Vamos ¿Veis como aparece La vida Del enemigo? Mamá, mamón Ahora sé lo que te queda De vida Ay, ay ¿Qué me da? Este capullo Bájate de allí Anda ¿No había otro pájaro? ¿No? Bueno Estos dos fantasmitas Hay que matarlos Con la luz Coño ¿Por qué se está rompiendo Todo, tío? Ahí, ahí Quémate, mamón Vale Ah, que este Este que le ha pasado, tío Toma por culo Vale Se baja la escalera Y vamos a acceder Aquí arribita Que tiene que estar El El mapa El siguiente mapa Hostia Vamos a recuperar aquí Uf, uf, uf Qué gotín Qué gotín Sí, señor Rupejo para aburrir Sí, porque vamos a necesitar 800 Para descifrar los dos mapas Uf, uf Uf Qué bueno Qué bueno Me lo llevo todo Vamos El siguiente mapa Bien Mapa de la trifuerza Perfecto No podemos leerlo Ya lo sabemos Se ha pasado Ah, vale Que nos saca automáticamente Pues mira De lujo Bueno, gente Voy a hacer un cortecito aquí Ahora vengo, eh Hasta ahora Vale, gente Ya estoy aquí Perdona por el corte Y ya he descifrado Los dos mapas Estoy aquí en la isla Tingle Como veis Y ya he descifrado Los dos mapas Y como veis Uno de ellos está aquí En las islas conectadas Uno de ellos Voy a ir a por él Y las conectadas Vamos allá Vamos a teletransportarnos Perdona por el corte Pero ya sabéis A ver Vamos a transcurrir El tornado Venga Vámonos Venga Que ahorra un poquito de tiempo Me ha costado 800 pavos Descifrar los dos mapas Ya sabéis 400 por cada uno A ver El más cercano es este Sí Este es el más cercano Isla del bosque Bueno, vamos allí Vamos a ver si encontramos Este map Este fragmento De la trifuerza Recuerda que nos faltan dos Ya tenemos los dos mapas O sea que simplemente Es coger los dos fragmentos Espero que sean fáciles Vamos a ver Dónde está Voy a dar el mapa otra vez Estaba Aquí Aquí Y las conectadas Vale, tengo que cambiar El viento hacia el este Hacia el este Espérate Sí, el arriba Arriba Pim Pam Venga Nos vamos al este Vamos a coger este fragmento Mira que bovado Con su máscara No es muy estética Pero Pero bueno Está bien Lo que pasa es que le tapa Los gestos Como gesticula Link Esta es Mapa por favor Pues sí Sí, eso es Bueno, voy a poner el mapa Este Este no Este no ¿Por qué me lo ha cambiado? ¿Por qué me lo has cambiado este? Vamos aquí Venga Vámonos Viento a toda vela A por el Penúltimo fragmento De la trifuerza Vale Venga, venga Vamos, vamos Que llegamos Mirad, ahí está Me voy a poner el gancho Que no lo tengo Bueno, ponemos el ganchito Y vamos a cogerlo La trifuerza Está por aquí Por aquí tiene que estar No, por ahí no Aquí Tiene que estar aquí El sonido Le delata Bien, 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 bien Venga Lo tenemos, lo tenemos El penúltimo fragmento Vale, pues ya que tenemos El penúltimo fragmento De la trifuerza Ahí lo tenéis El penúltimo Ahora solo falta uno Pues ahora nos vamos a ir Directamente a por el Último Que el último Está aquí Y eso me suena a mí A que es Isla Inidia Nuestra isla natal Ahí está el último Fragmento de la trifuerza Que cerca lo hemos tenido Toda la aventura Y ahí está el fragmento Número 4, pone Pero para nosotros Es el último Así que nos vamos a ir A la isla Inidia Que tenemos Viaje rápido Otra vez me tengo que poner La batuta Y vamos a El tornado Vamos a teletransportar A la isla Inidia Nuestra isla natal Donde está nuestra abuela Y nuestra hermana Abril Abril Isla Inidia Aquí está el último Pues bueno Una vez tengamos La trifuerza completada Tendremos que ir A la torre de los dioses A ver ¿Dónde estás? Vaya por Dios Me va a tocar cambiar el aire No, no, no Venga que llegamos Me pongo el gancho otra vez Es que voy con las flechas Porque así Por si me aparece Algún bicharraco Pues acabamos con el rápido Y eficaz ¿Dónde está? Está aquí dentro ¿No? Al lado del Del puerto ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está la trifuerza, tío? No entiendo ¿Por qué no me aparece? Me he quedado Ahora todo loco ¿Dónde está, tío? Ah, está allí detrás Allí lo veo Al fondo Quita Quita, coño Un accidente aquí ahora Está el fondo Aquí Detrás Qué cerca Lo hemos tenido Toda la aventura Este A ver ¿Dónde estás, amigo? A ver Vamos a dar el mapa A mapas ¿Por qué me lo cambian, tío? Mirad Ahí está Ya estamos cerquita Lo veis en la parte azul Del mapa Muy cerca de la X Vamos Poquito a poco Venga ¿Dónde está, tío? Aquí Vamos a buscar aquí Por ejemplo Si no Sí, mira Bien A la primera Qué bueno Qué bueno Qué bueno Sí, señor Bueno, ahora os voy a explicar Lo del tema de Ahí está la Trifuerza Has obtenido un fragmento de la Trifuerza Todos los fragmentos Han vuelto a unirse Y han formado la Trifuerza del Valor Ahí tenemos la Trifuerza Unidos todos los pedazos Y ahí está Lo tenemos ¿Qué nos dice Mascarón? Bien, Madriles Has completado la Trifuerza Vale, venga Pues tendremos que ir a la Torre de los Dioses Pero eso será en el próximo capítulo Ahora os voy a explicar una cosita Que llevamos 21 minutillos Bueno, como veis Aquí está El amuleto del héroe Que ya sabéis Que se consigue con 40 Collares de la felicidad Y se los tiene que dar a la profesora En la isla Taurá Y esto es muy fácil Como que hay que Ponérselo O no ponérselo Hay que equipárselo O sea que ya sabéis No es automático como el otro ¿Qué más os voy a explicar? A ver, aquí no Aquí Aquí veis el banderín este de saldo Estos son los objetos Para hacer el intercambio con los mercaderes Estos banderines O... Sí, banderines O también son figuras Es para decorar la isla Taurá Yo la tengo toda decorada La isla Taurá Pero valen un pastón cada uno Valen 30, 10, 20, rupias, 200 Van variando los precios Por eso yo no tengo ni un duro Y ya sabéis Cuando hagáis el tema este En la isla Taurá Habláis con el mercader El hombre este Que nos vendió la vela En los primeros capítulos Pues os dirá Que vayáis a la isla Bomba Que hay un mercader allí Ese mercader Os dirá Que hay otro mercader En la isla Pez Volador Y os dirá también Que hay otro mercader En la isla Madre e Hija A la isla Madre e Hija No vayáis a teletransportaros Teletransportaros directamente Porque os meterá adentro Tenéis que ir Con el barco Porque el mercader está fuera Así que gente Tenemos ya Por fin La trifuerza completa En el próximo capítulo Iremos A la isla de los dioses A la torre de los dioses Y allí Veremos que sucede Así que muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo capítulo De Neoncelda de Wind Waker Adiós Y gracias